Mátalos Horacio ¿Qué pasó, jabonés? Parece que tienes un problema conmigo ¡Alto ahí, policía! Vete, miro, acordame con tu la salud ¿No saben con quién están entiendo ustedes? Soy el licenciado Pérez, me voy a respondir No me interesa, yo quiero un hipote de mi dinero Te doy tres días para que me traigas mi dinero No te quiero ver aquí ¡Lárgate! Se lo dije, comandante Morales No tenía nada en mi contra Pues por esta vez tuviste suerte Pero para la próxima, quién sabe Comandante Méndez Yo pienso que la táctica que ustedes están utilizando Es muy peligrosa Especialmente para las elementos Recuerda que eres un delincuente Y en cualquier momento Nos volveremos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!